¡Suscríbete al canal! Por los cielos de los santos Y nada, ahora os voy a explicar en qué pista tenéis que hacerlo, en qué carrera Yo en el vídeo lo voy a hacer en una que tengo descargada de las creadas Pero tenéis una que en la descripción pone el nombre Pero bueno, es la de mirador En el mirador hay una carrera de bicis Pues sería esa Yo la que hago es una descargada Que también os pondré el link para descargarosla Como veis es esta amarilla Es en los montos de Chia O Chia o Chia, como se llame Y nada, simplemente seleccionáis la misión En este caso vais a verla descargada A mí me gusta más porque sale directamente recto a los saltos Y no tienes que subir por la montaña y no hacer nada como en la otra carrera Y nada, ponéis la carrera que os he dicho Os la pondré en una anotación y en la descripción Y nada, ponemos la carrera que voy a invitar a un colega para hacerla Para saltar con él Y vamos a ver si empieza esto El truco es muy sencillo Bueno, ya os digo que ni siquiera es un truco Simplemente una vez pegás un salto Colocad la bici en una posición Y pues no sé si por el viento o por qué Pero como que flotas y avanzas por el aire bastantes metros Vamos a ver si arranca Si estamos allá Ya os aconsejo esta bicicleta Que es la con la que mejor se suele hacer Con la MX también se puede Mi compañero cogió una bastante mala Pero también También se puede hacer Y nada, vamos por la carrera No me diréis que tal se ve el vídeo Ya que este fue mi primera captura Con mi captura de la nueva Aunque todavía no lo tengo todo bien Todos los ajustes bien puestos Y ahora voy a formatear ordenador y todo rollo Para poder tener todo perfecta condiciones Para empezar a subir los vídeos en buena calidad Y nada, como veis Según salís de la carrera Bajáis rectos Y aquí tenéis varias zonas de saltar Pero aquí sería el salto Una vez saltáis Lo que tenéis que hacer es poner la bicicleta Digamos las dos ruedas en vertical Como que la rueda delantera Como si podáis hacer un looping Y lo dejarais a mitad O sea, digamos que la rueda delantera Tiene que estar totalmente O sea, justamente encima de la rueda trasera Es muy fácil O sea, vosotros probáis Vais haciendo Yo incluso En algunos saltos Que ahora no vais a ver Hasta voy de lado O sea, voy con las ruedas puestas así Pero luego he girado a un lado Pero bueno, eso ya vais probando Os voy a dejar aquí Un par de saltitos más Para que los veáis Veis, salís de aquí Pegáis este pequeño salto Y aquí Tenéis varias zonas Tenéis una piedra Con la que te sueles estampar Aquí al lado de los pinicos Es un buen sitio Luego algún día Si jugamos con... Si consigo jugar Con unos cuantos de vosotros Os... Os haría una especie de reto Que es lo que he intentado hacer aquí Pero no llego... Me quedo corto Que sería en esta misión Intentar llegar de un salto A la meta Que está un poco más a la derecha Pero bueno Eso es un día Que estemos unos cuatro jugando Ya lo grabaremos Y lo pondré Y lo probaremos A ver que lo consigue Yo la verdad que lo intenté hacer Varias veces para... Para grabaroslo Y que lo vierais Pero... Pero si os digo la verdad No caí No llegué a la meta Pero se puede Así que un día Como muchos me habéis pedido Que jueguemos otros Pues ya... Ya os contaré más Bueno, espero que os guste el vídeo Probarlo Si os ha gustado Poner un like Suscribiros si os apetece Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo